y tienes que pasar así con eso y yo como paso sacamos esto de la alforja hacemos la pulsión cohete venga, siguiente este también va a tener cohete me los voy a quitar ahora para no confundirme pero la idea es hacer tremendo skip vale la idea de este santuario es venir con dos esto de cohete dos escudos que por cierto me lo voy a quitar para no confundirme vale, me equivoco los botones siempre esto es más o menos fácil porque es simplemente colocar estas dos y bueno, por lo menos en este juego te dan opción a poner los poetes y a scriptar de las cosas en el otro no ahí hacías el wind bomb o no scriptabas nada aquí hice tremendo skip así que lo vamos a intentar y aquí se utilizaría el primer cohete lo que puedo hacer es en vez de ir para allá directamente hacer el skip aquí y pillar esto y llegar al final vale lo siento mucho este santuario no sé cómo se hace y la forma de pasarlo es así al menos el juego te lo permite y ya está perfectamente válido no y ya está